Desde el Estadio Metropolitano de Lara Cúcuta Deportivo se enfrenta contra el Osasuna Muy buenas a todos gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Cúcuta Deportivo, el equipo colombiano que está presente en esta Euroamericana El primer equipo colombiano presente en una Euroamericana se enfrenta contra el Osasuna El Osasuna España, recordemos que el Cúcuta está aquí porque quedó en semifinales de la Copa Libertadores del 2007 Y quiere hacer la heroica tal como lo dicen a Libertadores y quiere clasificarse en su primer partido Arrancó el partido, tocó Pajoy, tocó Pérez, la tiene Adel Castillo Juega para McNelly, que grande McNelly Vamos a ver que podemos hacer aquí con el Cúcuta Este es rapidito González, juega para Blas, ahí está el capitán Juega ahora para Pajoy Cerca, 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 era el pase Uy que bien, flaño, como salió flaño La gana Hurtado La defensa del Cúcuta es una buena defensa Con ahí, con el lateral izquierdo y los dos centrales son tremendos Moreno y Hurtado Son grandes estas defensas Esperemos que no nos decepcionen del Castillo Juega para McNelly Torres Pajoy, Pajoy Le cruzó, le cruzó González Bien González Bien González No, eso era falta Eso era penal, chicos No puede ser Que no me hayan cobrado nada Hurtado Juega para Del Castillo Castro con el balón Dos minutos de reposición De Sigue reposición Juega para Pérez Pérez Es hurtito Pérez, no sabía Pérez Rueda No, pero muy lento Pérez también Es hurtito pero lento, lento Tiene que estar más en el área Castillo que no va a ganar la Juanfran Juanfran, muy buen partido El de Juanfran, muy buen partido El primer tiempo de Juanfran estuvo fenomenal Pero no puede llegar el equipo Sazuna El equipo Sazuna ha estado frío, frío, frío Los Sazuna, ¿no? Para atacar más que todo Porque en la defensa se han comportado bien Y en el medio campo regular Termina el primer tiempo Ahí está el jugador Ahí está el jugador Pajoy Con Blas Párez Comienza El segundo tiempo La tiene Villana Monreal ahora Se la pone A Pandiani Cabecea Bien Castillo Blas, 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 Blas Pajoy, 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 Pajoy Se va Pajoy Se va Pajoy Se va Pajoy Pero es muy lento Pajoy La juega del Castillo El pase para Magneli Torres Magneli que la juega Qué buen pase para Pérez Pajoy, 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 Pajoy Castro con falta Pero tenía que hacerla Castro Porque ya estaba mal parada Sale Bustos Entra Rivas Vamos a ver entonces Si es más rapidito Más contundente que Bustos La va a ganar Moreno como siempre Bien Moreno González El juego para el Castillo Y ahí está Corre Corre, chico Que la vas a ganar Corre, chico Que la vas a ganar Corre, chico Se la dio, pero Pero, 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 pero Estaba solo Estaba solo Venga ya Venga ya Rueda con el balón Atención con Castro Castro que la juega para el Castillo El Castillo juega para Qué bien Excelentísimo Uy, pero eso falta Claro Claro, claro, claro Claro, claro Qué mal le pega Qué mal le pega Bueno, qué mal le pegué yo Por favor La juega para Rueda Rueda para que llegue Moreno Moreno Qué bien Moreno Corre Castillo Sí, Castillo La juega para Rivas Rivas tiene que estar un poquito más adelantado Pero sigue Rivas Ahí está para Castillo Pérez Qué grande el arquero Qué grande el arquero Qué tapada Qué tapada, chicos 89 minutos Ya esto se va a acabar Esto se va a acabar Todos estos partidos Es para prórroga Porque es que son Son muy difíciles Son muy difíciles Están los mejores de los mejores, chicos Están los mejores de los mejores Vamos, Martínez Castillo Ay, no puede ser Martínez Se acabó Se acabó Se acabó El partido Vamos A tiempo extra Tal como en el partido Con el partido anterior Atención La va a ganar Moreno Bien ahí Magneli Y juega para Castillo Castillo Que se va con todo Vamos Castillito Vamos Castillito Es muy alto Castillo Juega para el otro Castillo Le cruzó Le cruzó Le cruzó Le cruzó Le cruzó Le cruzó Ahí está Cabecea No, eran dos contra él Ay, Castillo Qué hace Qué hace Castillo Pero bien Moreno Uy, qué gran defensa Moreno Qué gran defensa Moreno Ay, ahora sí Ahora sí Juega para Castro Castro que Que juega muy bien El 8 Castillo Otra vez para Castro La hace Pero qué hace El Castillo Qué hace El Castillo Recupera Castro, chicos Todo lo está haciendo Castro En ese medio campo Vamos Castillo Vamos Castillo Qué otro es fuerte Qué grande Castillo Ahí está el centro Blas Sacaba Sacaba El tiempo El primer tiempo Juan Frank Con el balón McNelly Que lo persigue Puñal Monreal La Juega para Tan alto Del Castillo Que no la puede ganar McNelly Que está caminando Es que chicos Se merecían ese gol Chicos Se lo merecían Se lo merecían Porque están Malos Malos Los del Cúcuta No sé qué les pasa Magnelly caminando Los dos Castillos Que son Tremendas Las barras Cabecean Y no pueden Ni siquiera ganarle Un pequeñito Cabeceando Gol de los Asuna ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién eres tú? Vela Lo hizo ¿Este es Vela? ¿Este es Vela? ¿Este es Carlos Vela? No tengo idea Gol de Vela Chicos Carlos Vela Lo hizo Creo que es el mexicano Si no estoy mal Sí, es el mexicano Lo hizo Carlos Vela Atención con Castillo Vamos Castillo Vamos Castillo No, 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 no Castro que la gana, Castro que la gana Juega para que llegue Pérez Magnelly Que está lento Magnelly Muy mal partido De Magnelly Torres Chicos Quedan dos minutos Cabecea muy bien Ya tiene Blas Corre Blas Corre Pérez Pero no Ya se acaba el partido Bueno, un saqueganda más Un saqueganda más Y se acaba esto chicos Entra Pelicueta Ojo, ojo, ojo Que está poniendo todos los mejores laterales aquí Vamos Castillo ¡Castillo! Y creías que iba a ser la heroica Castillo Sería sensacional Si lo hubiese hecho No chicos Qué triste Qué triste que el Cúcuta Se ve en la primera ronda Pero el que los Asuna Los Asuna es un equipazo aquí Tiene muy buenos Muy buenos jugadores Se acabó el partido Un gol por cero Os Asuna Le gana al Cúcuta Carlos Vela Hizo el gol Al último minuto Vamos a ver Quién fue el mejor jugador Izquierdo Muy buen partido Izquierdo De nuestro equipo Solo Brillo del Castillo Por favor Bueno Moreno Estuvo sensacional Ahí en la defensa Pero el Castillo No hizo prácticamente nada Y en el siguiente partido El Sevilla se enfrentará Contra el Santos De Brasil Partidazo Y vamos a poner entonces Aquí al Sevilla Sevilla Y al equipo Del Santos Y giramos la ruleta Sevilla es el verde Santos es el otro color Vamos entonces A girar aquí Para ver Cuál será el equipo Que seleccionaremos O queda elegido Y es el equipo Del Santos Si señores El Santos De Brasil Y yo me voy despidiendo Nos vemos entonces En una nueva ocasión En un próximo video Hasta la próxima Chao Chau